Listo, ahí se está grabando. Ahí me ven ya. Y ya voy a compartir pantalla. Listo, me confirman si la pueden ver, porfas. Perfecto. Voy aquí a poner esto. Bueno, a propósito, quise ponerle el título de las malditas estafas porque finalmente me parece que sí son las malditas estafas por la gente que las crea. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a ver algunas, vamos a ver cómo se presentan y otra vez me pasó, está pasando lo mismo que la semana pasada es acá de este lado. Y bueno, al final, al final me dicen si alguien ha caído en estas, ha caído en estas, en estas estafas. Para la gente nueva es importante, es importante platicar de esto, es importante que la gente sepa cómo, cómo, cómo se presentan esas estafas fuera de cripto porque a final de cuentas, el hecho de que no tengan todo un conocimiento los, los, los lleva a caer de una forma muy sencilla o de una forma muy fácil en estas, en estas estafas. Y comúnmente el estándar de esas estafas es que te ofrecen rendimientos muy altos y de una forma muy, muy, muy rápida. Y bueno, ahorita, ahorita los ejemplos que traigo los vamos a, los vamos a revisar y esto es, bueno, con el firme objetivo de que la gente, de que la gente no caiga y que a final de cuentas pierda, pierda su dinero. Algunas sí son muy, muy, muy conocidas, algunas sí ya puedes detectarlo muy fácil, pero otras, hay otras que incluso dentro de un entorno muy cercano te empiezan a recomendar y es muy fácil caer porque te dicen, no, a mí se me está funcionando, a mí se me está funcionando. Entonces, tú vas e intentas hacer exactamente lo mismo y a final de cuentas esas estafas tienen una fecha de caucidad y ahorita las vamos a, y ahorita las vamos a revisar. Entonces, bueno, vamos a, vamos a avanzar con estas y las primeras que, las primeras que les voy a, que les voy a presentar son, son las que, son, son de Facebook, pero lo que sucede es que cuando tú creas contenido dentro de una página, dentro de una página como de negocio, como un perfil, como un perfil, este, no, no desde tu cuenta personal. Si no un perfil de, 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 de persona pública o estas llamadas que son como páginas para, para influencers, hay gente que te, que te roba, no, no que te roba la identidad, más bien, que, que crea a partir, te crea un perfil falso, evidentemente tiene, tiene toda la información para crearlo y ellos saben cuáles son tus contactos. Es muy fácil saberlo, entonces empiezan a bombardearlos con información de, obviamente aparentando que eres, que eres tú y la otra persona como, como no sabe cómo de, cómo determinar que esto es, que esto es, que esto puede ser una estafa. Entonces, para esa persona puede ser muy fácil, muy fácil caer, asumiendo que tú eres la persona a la que, la que está, la que, la que le está, la que lo está buscando y que lo está invitando a participar en una, en una, este, en una inversión. Esto me lo, esta, estas capturas de pantalla me las compartió la persona, una de las personas a las cuales este perfil falso, o sea, ahí van a ver, ahí ven mi nombre, ahí ven mi foto, pero al final de cuentas este es un perfil falso que buscó a una persona en específico y le estuvo, le estuvo insistiendo en que participara en una, en una inversión. Y bueno, el discurso o el speech de esta, de esta, de esta persona está muy orientado a que, a que les van a dar un airdrop a través de que tú inviertas o mandes ya sea USDT, como por aquí lo menciona, Bitcoin, Ethereum, BNB, con el que tú quieras participar. Y cuando tú mandas a una dirección, te dice que te van a regresar, no sé, te van a triplicar, te van a triplicar la, este, la, 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 la inversión. Incluso hasta si ves este, este mensaje que ellos mandan, dice, este lanzamiento aéreo, o sea, todo, todo, son personas que ni siquiera son, ni siquiera hablan español, simplemente traducen y te lo mandan en español. Obviamente saben que tú, 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 tú sí es, tú sí hablas español, entonces todo te lo traducen. Por eso no le ponen un airdrop, sino te ponen un lanzamiento aéreo. Y además te dice, fue presentado por Binance, por lo que con esa criptomoneda, este, deseas participar. Bueno, pues ya aquí están las criptomonedas con las cuales, con las cuales, este, te dice que tú puedes participar. Dice, todo lo que tienes que hacer es verificar tu dirección nominando desde 0.02 bitcoins hasta un BTC a la dirección oficial de verificación del lanzamiento aéreo de Binance. Y serás recompensado inmediatamente con un premio de bonificación triple, o sea, un X3 instantáneamente en tu billetera. Entonces, totalmente esto a kilómetros se ve que es una, que es una, que es una estapa. Entonces, cuando alguien los busque, si siguen a personajes dentro de Facebook y son personas que tienen una página, una página no de un perfil personal, sino de una cuenta pública, Entonces, evidentemente, primero revisen, primero revisen dentro de Facebook o consulten directamente a la otra persona por otro medio, en el sentido de que, de que, de comprobar que, que esto es una, que esto es una realidad. O sea, denme, denme dos segundos, bueno, ya. Es que están trabajando aquí enfrente de donde estoy y no sé si a ustedes alcanzan a escuchar el ruido, pero sí se están metiendo mucho ruido de este lado. Si no lo alcanzan a escuchar, entonces, qué bueno. Bueno, porque me obligarían a cerrar mi ventana con este calor para los que son en México, para los que son, son de México, no saben el, o los que no son de México, más bien, no saben el calor que hace ahorita de este lado. Bueno, ese es un tipo de estafas dentro de Facebook y, bueno, lo ideal es que vayan a revisar directamente con la persona a la que siguen para comprobar que esto es una realidad. Aunque sea la persona, me parece que el que tú mandes ciertas criptomonedas a la dirección que ellos te piden, pues es que no te está garantizando absolutamente nada que te hagan este X3 que ellos te dicen, ¿no? Entonces, no importa que sea una persona real, no importa que sea de confianza, no importa que sea otra persona, o sea, es muy fácil tomar una decisión en el sentido de no, no, o sea, no, no. ¿Cómo vas a mandar tus criptomonedas esperando que te den un X3? No existe. Luego, ¿cuáles son las siguientes? Entonces, desde Instagram y, bueno, esta última, esta última imagen que comparto aquí, no es precisamente de Instagram, es de Telegram, se da mucho también en Telegram. Esta, el que se envíe esto, bueno, esto, esto lo saqué de una, de Telegram, sin embargo, esto te lo mandan, te lo mandan donde sea, te pueden llegar incluso mensajes directamente a tu celular. Y diciéndote cuáles son los planes que tienen, incluso, mira, plan premium 6 horas y cuáles son los rendimientos que puedas obtener de acuerdo a la inversión. Y, e inician con algo súper agresivo, ¿no? Mil, mil dólares, o sea, te están pidiendo que mandes mil dólares a una, a una cuenta. Bueno, obviamente aquí no, aquí no está reflejado dónde la tienes que mandar, sin embargo, pues, este es el primer, esta es la primer carnada que ellos, que ellos mandan para que, para que sea atractivo y después empieces tú una, tú una, este, una conversación, una conversación con ellos. Entonces, imagínate, o sea, mil dólares y obtienes ocho mil dólares. O sea, estás hablando de que estás, de estar recibiendo ocho veces más de lo que tú estás invirtiendo y además te lo dan en doce horas aproximadamente, un X2. Bueno, o sea, en horas no puede, no puede, no puedes pensar que esto es real, que te digan que en horas tú vas a recibir un, este, ocho veces más de lo que estás invirtiendo. O sea, si inviertes dos mil vas a obtener dieciséis mil, igualmente en doce, en doce horas, prácticamente todo es en doce horas. Pero no puedes pensar que esto igualmente es una, es una, es una realidad. Pero ¿por qué siguen existiendo? Porque la gente, porque la gente cae en esto. O sea, tal vez si tú, mil dólares me parece que es muy alcanzable, por lo menos en, por lo menos en México, tener mil dólares como para pensar en una, en una inversión, no es, no es, no es, no es algo tan, tan ostentoso. Me parece que mil dólares es, es una, como para iniciar una, una inversión, es, me parece que es buena. Entonces, si tú ves mil dólares, vas a decir, ah, bueno, pues sí, es finalmente estoy, tengo mil dólares ahí guardados que quiero invertir. Entonces, si ves esto, es algo que o lo que te pueden atraer muy, 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 muy fácil. Entonces, bueno, y la parte de Instagram es donde puedes ver mensajes así. O sea, aquí yo le quise borrar la cara a propósito, pero cuando tú veas una, cuando tú veas una persona que, 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 que es ostentosa, que presume, que presume incluso que tiene carros y que tiene, tiene Ferraris, tiene Lamborghinis, tiene, tiene carros, tiene carros que, si tú, si tú lo revisas, son carros que pueden valer, que tienen un valor, que tienen un valor muy alto. Entonces, se toman fotos, pero lo que sucede con ellos es que todo esto es parte de un diseño. No es que ellos verdaderamente los, los obtengan, sino que se toman fotos. ¿Por qué? Pues porque es finalmente parte de su, parte de su negocio el, el hacer creer la gente que todo, que, que, que todo esto que ellos han obtenido ha sido a través de estas inversiones a las cuales ahora te están invitando a que tú, a que tú lo hagas. Totalmente también esto es una, esto es una, esto es una, esto es una estafa. O sea, no hay una, no hay un grado de confianza que les puedas tener a ellos. Después de esto, lo que sigue es que ellos te van a, te van a decir, ah, mira, tienes que conectarte a sesiones de Zoom, donde, donde todo su discurso es ultra, ultra mega optimista. O sea, no hay un error, no hay un riesgo, no hay nada, no hay nada que te haga dudar que esta, que estas, este, que estas inversiones puedan ser una, puedan ser una estafa. Entonces, también es otra de las cosas en las que se deben de, en el que la gente debe tener mucho cuidado en el, en el dejarse llevar por la, por, 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 por lo ostentoso que ellos están tratando de demostrar hacia las, hacia las demás personas y, a final de cuentas, juegan mucho con tu psicología. ¿Por qué? Porque lo que tú aspiras también es a algo muy similar. ¿Por qué? Pues porque son carros, son carros, son carros, este, son carros caros. Entonces, toman fotos en, en, en lugares, en, como si estuvieran viajando todo el tiempo, cuando a lo mejor simplemente es un Photoshop, simplemente bajan las, las imágenes de algún, de alguna, de algún mato de imágenes, hacen un Photoshop, te lo ponen ahí y tú estás creyendo que ellos sí tienen verdaderamente dinero para poder hacer todo eso. Entonces, hay que, hay que, hay que sembrar la duda con estos, con este tipo de, con este tipo de personajes. Y, bueno, pues el, 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 también tiene mucho que ver el discurso. Por ejemplo, este de buenos días a todos, es imposible adivinar lo que nos depara el futuro, pero puedes comenzar a cambiar tu presente ahora mismo. Todo lo que tienes que hacer es escribirme, Alberto Trader Crypto, a hablar sobre las, sobre las condiciones de trabajo. El dinero no te hará esperar demasiado, solo unas pocas horas y te enviaré 70% de nuestras ganancias a tu banco, beneficios, beneficios asegurados. Y te ponen el, el, el gancho o el call to action más bien, que es, eh, el, el, el que haya una escasez en los lugares donde tú puedas entrar. Dice, solo 3 lugares para, para hoy. No pierdas el tiempo. Bueno, pues ese es finalmente otro de los, de los ganchos a través de ese call to action, eh, de esa llamada a la acción. ¿Por qué? Porque te está demostrando escasez. Entonces, dice, bueno, esto es solamente exclusivo, esto no, 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 todas las personas pueden entrar. Entonces, obviamente, siguen jugando con tu psicología y por eso te dicen que te apresures. Pero, aparte, se hace llamar, tiene un, tiene un sobrenombo, tiene un alias que dice Trader Crypto. Y, bueno, ustedes lo pueden ver en la comunidad de Minimal Trading. O sea, nadie te está pidiendo, nadie te va a pedir dinero. Y mucho menos te van a garantizar que, que en pocas horas te diera el 70% de las ganancias. O sea, no, aquí se, aquí se educa y por eso es una, por eso es una comunidad auténtica. Porque no te están pidiendo dinero. Ni siquiera se mandan señales y además te cobran un, un, este, un VIP, ¿no? Entonces, eh, ustedes mismos pueden ver cuando te están hablando de un lado, si es que están en una comunidad como la de Minimal Trading, cuáles, cuáles son las diferencias en, 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 en los mensajes de cada, de cada uno. Entonces, esto sucede mucho en Instagram y hay que tener también mucho, este, mucho cuidado. Luego, las siguientes, las siguientes formas de estafa son los, que son los influencers y son los, y esto es justamente en YouTube. O sea, tan solo desde el diseño ya te atrae el hecho y luego el copy, el copy de los, este, de los videos que, o de las mismas imágenes, el copy de las imágenes, cómo te tratan de, cómo te tratan de atraer. Esta, esta, esta imagen la saqué, por lo menos tiene más de un año. Seguro tiene más de, más de un año. A propósito la dejé, a propósito no busqué otras, otras, porque aquí puede, aquí pueden ver exactamente bien claro, bien claro cómo, cómo, cómo no te ayuda. O sea, lejos de, lejos de, lejos de ayudarte, te perjudica el que este tipo de personajes te, te hablen de, de criptomonedas. Y esto ya no es tanto fuera de cripto, sino dentro de cripto. Sin embargo, incluso ayer con, con Dani, con, este, con otras, con otra, con otra, un par de personas más que son parte de la comunidad de Minimal Trading y estábamos platicando cómo la gente no le, no le interesa, no le interesa educar. Si simplemente alguien le habló y voy a hacer, voy a hacer referencia a la, a la última meme coin o a la última shit coin que, 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 que tuvo su hype no hace mucho, a Pepe coin. Y como en su momento, Dogecoin, incluso Shiba, que por aquí la pueden, la pueden ver. Hay varios, hay varios videos de Shiba. Cómo el hecho de que la gente diga, eh, se deje llevar, se deje llevar por ese hype, se deje llevar por ese marketing que tiene y por el, y por el hecho de que muchas personas estén hablando de esto. Y si te vas a las búsquedas, también hicimos, sobre todo, Dani hizo ahí el ejercicio de, 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 de las búsquedas. Y en muchos casos, estas, estas, estas meme coins o shit coins superan en búsquedas desde Google a, a, a proyectos, bueno, ya ni siquiera hablemos de altcoins buenas, sino ya desde, a, a Bitcoin. Bitcoin puede, puede superar las búsquedas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando dinero muy fácil y se puede, y puede quedar atrapado. Porque sí es cierto que, que a lo mejor no, no, no te están estafando estos proyectos de, 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 de Shiba, de Dogecoin, de Pepe coin. Abiertamente no es una estafa, sin embargo, el riesgo, el riesgo es muy grande. Los que sí probablemente pudieran estarte buscando, buscando una estafa y que además hay, hay, hay casos probados donde los mismos influencers provocan ese hype porque tienen una comunidad muy grande y, y a veces ellos mismos son los que impulsan el precio a la alza y, y ellos tienen posiciones. Entonces, ellos están esperando a través de, 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 de ese hype y de su comunidad que la gente entre a, entre a comprar para después ellos vender en la parte más alta y dejarte a ti atrapado. Entonces, también ten mucho cuidado cuando veas este tipo de videos. Incluso aquí podemos hablar de Luna, o sea, Luna TerraCripto tiene una solución, Luna estará en millonarios en el próximo World Run. Luna ya no existe o Luna está, sigue estando en el suelo. Luna llegó a valer 115 dólares en su máximo, en su máximo, en su máximo histórico. Ahorita vale centavos, centavos de dólares. Si no es que creo que máximo vale 5 dólares. O sea, el punto es que está en el, está en el suelo. Y si tú te dejas llevar por este tipo de, por este tipo de videos y que, por ese tipo de videos, por este tipo de copies y, y todo el discurso que este, que estos influencers hablen de una, de una criptomoneda sin tener sus reservas. Una cosa es hablar de un proyecto como también voy a, igual voy a hacer referencia a Dani porque él tiene, cada semana habla de los fundamentales de los proyectos, pero no está diciendo vengan, vengan e inviertan en esta criptomoneda porque esta criptomoneda te hará millonario. No, no, no. Creo que dentro de, dentro de toda la responsabilidad que nosotros tenemos como parte educativa, no estamos viniendo los, viniendo los, este, a invitar. Sí, sí, lo que dice, lo que dice Dani, ¿no? Aquí voy a leer, dice, si no sabes de dónde sale el dinero, probablemente es una estafa piramidal. También, también, también puede ser. Al final, al final voy a hablar justamente de, 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 de algunos tips como para que tú te cuestiones antes de siquiera dar el siguiente paso a, a que, a, a que compres alguna, alguna criptomoneda y mucho menos impulsado por este tipo de, por este tipo de, este, no sé cómo, no sé cómo mencionarlo, por este tipo de, más allá de lo, de los influencers, este, este tipo de concepto que tienen todas las estafas y cómo pueden y cómo pueden atraerte, ¿no? Entonces, también dale, date el beneficio de la duda de, Shiba Inu valdrá 8.85 al final del año y esto debe de ser del 2021, del 2022. Y Shiba Inu no, no va a llegar al dólar, en toda, en toda, en toda su existencia no va a llegar al dólar. La gente cree que va a llegar, ¿por qué? Porque ve esto y porque ve que, 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 que los influencers hablan demasiado y no tienen, no, no tienen el, no tienen el, en los fundamentos para hablar, simplemente se crean un discurso a través de, a través de esto, ¿para qué? Pues justamente para que tú caigas, para que tú caigas en esto. Entonces, tampoco, tampoco caigan en este tipo de, en este tipo de estafas de, de los, este, de los influencers. Vamos a, vamos con la que sigue, con otro tipo de estafas. Las noticias falsas, estas son de las últimas. Estas, está, está súper, está súper curioso. Vean el, vean el, esto me lo compartió, me lo compartió un amigo y justamente saben cuál fue el argumento que él dijo para poder siquiera darse, darse el tiempo, o sea, desperdiciar, más bien para mí es desperdiciar su tiempo, en el hecho de decir, de, ah, mira, voy a investigar, a ver de qué se trata. Esto me mandó, me mandó esta, primero me mandó este enlace y me dijo, oye, ¿puedes revisar este? ¿Qué te parece? Ah, bueno, ok, lo reviso. Y después platicando con él, ya después de que yo lo revisé, le dije, pues esto, esto es completamente una estafa. Su argumento fue, ah, es que a mí me dio confianza por lo de los tiburones. Entonces, en varios países, no sé si en el país en donde veas este, de donde radiques, existe un programa que se llama Shark Tank y que es un, el modelo de este programa es que hay empresarios, emprendedores que presentan a inversionistas y son inversionistas que generalmente son muy conocidos en, ¿cómo se llama? Son muy mediáticos, por lo tanto, son muy conocidos. Entonces, estas van y presentan un modelo de negocio y estos sharks son los que determinan si invierten o no. Bueno, se genera una dinámica alrededor de la, alrededor de la presentación de los emprendedores, de lo que están, de lo que están queriendo que estas personas inviertan. Y bueno, entonces, por eso es que te puede generar cierta confianza. Sin embargo, primero, revisa cuál es la fuente, Game on Holy, y después investiga qué es lo que están haciendo ellos. Luego dice, el negocio más rápido de la historia en Shark Tank. Cuando yo lo abrí, no era esta portada, no se trataba de esta noticia, se trataba de otra noticia en el cual había testimonios en los cuales las personas decían que a través de que conocieron lo que ellos estaban ofreciendo, que habían generado bastantes rendimientos en pequeñas inversiones. Entonces, lo primero que vas a ver, y aquí quiero que analicen un poco, cómo todo lo que ellos construyen alrededor de esto, para ti puede ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, mira, sí, es una nota del Universal. Sí, pero es muy fácil maquillar esto, es muy fácil poner el logo del Universal en la página. Sin embargo, después, cuando tú vas navegando, pareciera una nota periodística que habla de lo que sucedió en un episodio de hoy, un programa de revista en México y que es muy, muy conocido. O sea, tiene los mejores, tiene muchísimo, muchísimo rating. Entonces, pues es muy fácil que tú creas a partir de que, aparte del título, ¿no? Aparte de este copy donde dice, el Banco de México demanda a José Ron por sus dichos en un programa de televisión. Y cuando tú lees la nota, pareciera que José Ron te está diciendo que inviertas porque, y además a Galilea, que es la otra conductora, la, la lleva al punto de que haga una inversión en ese momento y que se dé cuenta que ese, que eso, sí, que eso, esto sí sirve y que incluso Galilea en ese momento dice, este, desde el Banco de México nos están diciendo que cortemos la transmisión por toda la información que estás dando. Y entonces dice José, dice José Ron, dice, es que sí, sí, sí lo creo, sí lo creo porque evidentemente el gobierno, el Banco de México no espera que, no espera que tú conozcas este tipo de inversiones, porque entonces toda la gente saldría de pobre. Entonces te dibujo, te, 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 te narran, te narran toda una historia para que tú creas que verdaderamente, entonces eso está, eso está sucediendo. Les voy a, les voy a compartir el, el, el enlace para que después vean, para que después vean, este, déjame ver si, si aquí mi computadora me da, a ver si no se me, si no se me, se me traba, pero lo que quiero que vean es cómo, 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 cómo se, cómo se desarrolla todo, todo esto. Listo, ahí, ahí está el, el primer enlace y tú le dices más información y te lleva a otro sitio, a otro sitio, a otro sitio de este, a otro sitio de Facebook. Y es lo que les decía, o sea, pareciera que es una nota del Universal, el Universal es un, es un diario de circulación nacional, también aquí en México, pero ya tan solo de que tú te posiciones en el, en el logo, ya no tiene nada que ver con el Universal. En la parte inferior izquierda se pueden dar cuenta cuál es el, cuál es la URL, y que no tiene nada que ver con el Universal. Si se van a otros, si se van a otros elementos, se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con el Universal. Entonces, ahí es una de las formas que ustedes se pueden dar cuenta, más allá de todo, de toda la, de toda la interfaz de usuario que tengan a través de esta, de esta nota, y se dan cuenta, si se van, van avanzando, es, pareciera que es el portal del Universal. Y entonces, bueno, dice, ya, y te atrae todo lo que te va diciendo. Ejemplo, mira, fíjense, aquí hay otras, aparentemente otras notas periodísticas del, del mismo Universal, ¿no? Dice, entrevista eliminada con José Ron, la persona que todos los bancos temen. O sea, esto no es una, no es una realidad completamente. Pero, dice José Ron, y aquí ven la parte interesante, ¿no? Si no me crees, te demostraré que estás equivocada. Solo dame 4,500 pesos. 4,500 pesos también no es, en México no es algo, no es algo, este, tan, tan, no es una cantidad tan fuerte como para decir, ah, mira, pues sí, 4,000 pesos, o sea, 4,000 pesos, 4,500 pesos, me parece que son alrededor de 200, como 230 dólares, más o menos. Ahorita el tipo de cambio, más o menos son como, como 230 dólares, que igual, o sea, si tú, si tú estás pensando en inversión, 230 dólares no representa, no representa mucho. Y, además, si a ti te enganchan con este discurso, dice, te mostraré que con el, con la plataforma Ethereum Code, y aquí sí ya vienen los enlaces a qué, los enlaces a esta plataforma para que te registres, para que envíes tus 4,500 pesos en, no sé si, si lo reciban en moeda nacional o lo tengas que hacer en dólares, supongo que debe ser en dólares, ya te manda directamente ese enlace, ¿no? Y te dice, puedo ganar un millón en solo unas 12, 15 semanas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aquí está de interesante? Porque, además, está larga la, este, la historia, ¿no? Ok, y le vuelve a decir, por supuesto, que te diré cómo ganar dinero. Para empezar, dame tu teléfono y déjame invertir 4,500 pesos. Le dice, ya, ya, ya te registré. Suena muy interesante y legítimo, sin embargo, ¿cuánto puedes ganar? ¿Cuánto puedes ganar realmente con esto? José Ron le dice, recuerda que hace 20 minutos tomé tu teléfono, me registréis en depósito, abre la aplicación y comproba por ti mismo cuánto puedes ganar en un tiempo tan corto. 20 minutos. Y 20 minutos, el saldo aumentó de 4,500 a 5,400 pesos. 20 minutos. Dice, ¿cómo es que ganaste 900 pesos? Bueno, ya le dice que ahí todo es a partir de la plataforma. De esta forma, déjenme. Esperenme, déjenme cerrar la ventana. Voy a terminar, voy a terminar asándome aquí, pero, bueno, es demasiado, es demasiado el ruido. Y fíjense, aquí viene una parte interesante. Sin embargo, para hacer un pronóstico correcto, debes de tener en cuenta 37 indicadores financieros que los profesionales llaman señales, Ethereum Code es una plataforma que funciona mediante un algoritmo de aprendizaje automático que analizas 37 variables en tiempo real. Ahí ya empieza a haber un discurso que está relacionado con, con el, con, no sé, con, puede ser con trading. Y son elementos que ellos le van sumando para que, para que tú vayas confiando. O sea, cada, cada paso que vas, cada, cada paso que quedas en la lectura, te va atrapando, te va atrapando y te va atrapando. Dice, si es tan simple, ¿por qué no lo mencionaste antes? Dice, déjame, déjame irme más, más abajo. Ah, mira, lo que les decía hace rato, Galila Montijo dice, lo siento, acabamos de recibir una llamada urgente del Banco de México, exigieron que interrumpamos esta transmisión en este mismo momento. Dice, mira, no me sorprende, lo entiendo. Si fuera yo, también tendría miedo. Imagínate todo el dinero que pueden perder. No quieren saber nada con que los mexicanos comunes aprendan a hacerse ricos fácilmente. Entonces, todo está, todo, todo, todo esto está construido para que, para que, para que, evidentemente caigas de una forma muy, muy, muy fácil. Y estas, estas, estas estafas están, por lo menos yo, esto debe tener como tres meses que me lo mandaron. Después volví a recibir en un grupo en el que estoy, volví a recibir algo similar a esto. Nada más que ahora ya no era el universal. Ahora ya estaba brandeado como si fuera el portal de la BBC de Londres. Entonces, están, están creando todo un discurso, todo un historial alrededor para, para otra parte. Entonces, hay que tener, hay que tener cuidado con este, con este tipo de estafas, de estafas también. Y todas, todas se construyen alrededor de, de este, pues, de personajes conocidos. Luego, las de los amigos, ¿qué era lo que les decía? Excelente inicio de semana para todos. Ya conociste, ya conocen este tipo de inversión que les garantiza ganancias. Ya desde el hecho de que te digan, te garantizamos ganancias, ya no, ya no, no, no es, ya no es tan, ya no es tan fiable, ya no es alguien en que puedas, este, confiar. Este, esta persona lo conozco, he hablado, me ha platicado, me ha platicado de esto y con este tipo de estafas, el problema es que sí, o sea, él me ha dicho sí, yo he retirado. Primero, puede ser que las, que una de las, que un problema, cuando tú entras este tipo de, a este tipo de proyectos, que no le llamaría proyectos, le llamarías, sí, completamente son estafas. El problema es que en algún punto tal vez tú tengas complicaciones para, para sacar tu dinero. Esa es una de las cosas. Sacar tu dinero, o sea, cuando tú saques tu dinero, cuando tú quieras sacar tu dinero, ahí es el primer punto en el que te vas a dar cuenta si realmente era una, una, era una buena, era una buena opción. Dice Teckel Trades, dicen que el que más, más promete es el que menos cumple, esa es una buena señal. O sea, sí, ah, por ahí también, Dani, ah, no. OK, sí, hacía referencia a lo de Luna que platicamos hace, hace un momento. Entonces, bueno, sí, sí, cierto lo que dice Teckel Trades, dicen que el que más promete es el que menos cumple, es una buena, es una buena señal. Y lo que sucede con esas plataformas, esta persona seguramente dio el paso que, que te están, que te están pidiendo que des en la, en la, este, en el contexto anterior. ¿Por qué? Porque ya se registró en esa plataforma, ya mandó su dinero y entonces tienen una, tienen una, como una especie de administrador de escritorio donde tú puedes ver cuánto fue lo que invertiste, tú puedes ver tus rendimientos. Hay, hay muchos que te prometen rendimientos diarios y ya cuando veas que alguien en el peor de los casos te promete 1%, sigue siendo una estafa. 1% diario, 1% diario es, no es algo, no es algo, no es algo viable. Entonces, él me dice, bueno, sí, yo invierto, yo saco mi dinero, llevo, llevo ya algunos, algunos, este, algunos cientos, digo, algunos miles, algunos miles ganados. Entonces, pues, yo sí, yo sigo, yo sigo metiendo. Entonces, por eso la recomiendo. Hay un problema, hay un problema con esto. Estas plataformas tienen fecha de caducidad y no son más que un esquema Ponzi porque a las primeras personas que entran les pagan con las que siguen y luego a las que siguen con las que siguen y así se va formando esa pirámide. Entonces, en algún punto ya no vas a poder sacar tu dinero, en algún punto esta plataforma va a dejar de existir en la nube, ya no vas a tener acceso. Hubo otro caso donde tú podías sacar tu dinero. Era muy fácil sacar tu dinero, mandarlo a tu wallet, tus USDT. Sin embargo, tenías que escribir un mensaje, digo, un código que te llegaba a tu celular a través de un SMS. Ese SMS tenía un tiempo de caducidad de un minuto. Bueno, ese código te llegaba después de un minuto. O de plano ya no llegaba. Entonces, el software está construido para que tú, para esa validación y sin esa validación, definitivamente no te pueden mandar tus USDT. Lo que sucedió después con esa plataforma, no estoy hablando de esta en particular porque esta no la conozco. La otra sí la llegué a conocer. Y lo que sucedió después es que mandaron un comunicado. Aparentemente las personas de arriba diciendo que habían tenido un problema con el emisor de estos mensajes y que iban a cambiar de compañía. Bueno, total, nunca cambiaron de compañía. Se llevaron, no millones, se llevaron billones de dólares. ¿Por qué? Porque a través de rastrear, a través de hacer una investigación, se hablaba, eso no lo puedo comprobar, sino simplemente se hablaba de que se habían llevado millones de dólares porque además era una plataforma que estaba teniendo mucho éxito. Yo la conocí por personas que estaban en Perú. O sea, imagínense. Entonces, y esto evidentemente se va haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces, en algún punto yo creo que los creadores de esas plataformas, de estas estafas, dicen, pues ya hay suficiente dinero y ahí nos vemos. Lo que sucedió también después es que bajaron el dominio de la nube. O sea, ya la gente ya no podía entrar, ya ni siquiera a ver a que a lo mejor como una especie de alivio ver cuáles eran sus rendimientos hasta ese momento y esperara que la misma empresa solucionara los problemas que tenía para después volver a sacarlo, sacar su dinero. No, ya no, ya no existe. Esa, me parece que este tipo de plataformas son el destino que tienen. Tienen una fecha de caducidad porque el día que ellos quieran, se van con el dinero de todos los inversionistas. Entonces, ¿cómo juegan psicológicamente con el hecho de que tú inviertas poquito dinero y después vayas escalando, después vayas escalando, después vayas escalando y además que te traigas amigos, que te traigas a familiares, es la forma de que va escalando, de que va escalando esto. Entonces, no es lo más recomendable. Tampoco es que porque a ti te está funcionando, creas que a los demás les va a funcionar porque no sabes en qué momento va a desaparecer. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con estas. Luego, ¿cómo evitarlas? ¿Cómo se pueden evitar? Y aquí hay bien varios puntos. No existen rendimientos rápidos y con porcentajes elevados. Cuando vean algo así, cuestionense. Cuestionense antes. Si no quieren validarla de una vez como una, en ese momento como una estafa, pues, cuestionense. Y hay otros tips de cómo se pueden cuestionar. Cuando ves a la persona que presume sus viajes y vehículos, ahí no es, eso sucede, hubo un fondo de inversión que igual terminó siendo una estafa en México, muy, muy, muy grande, y se llama Cifra. Y ellos tenían discursos motivantes. Tenían como de empleados a personas que tienen una facilidad para hablar, una facilidad de comunicación. Se creaban, obviamente, alguien creó este discurso porque saben perfectamente. Ellos hacen perfectamente el trabajo de estudiar a las personas. Por eso crean estos discursos. Y estos discursos, todas las personas que además veías con ciertos elementos, por ejemplo, bien vestidos, lo mismo que les decía de Instagram, presumiendo sus carros, presumiendo sus viajes, todo esto es parte de un diseño. Y Cifra, a final de cuentas, era un esquema punzi, terminó defraudando a muchísima, muchísima gente. Ahora Cifra se llama Dicentra. Entonces, si escuchan por ahí el nombre de Dicentra, donde te ofrecen el 1% de tus rendimientos anuales y duplicar tu inversión en un año y medio aproximadamente. Y además, si traes a personas, como una especie de redes de mercadeo, si traes a personas y que ellos inviertan de la inversión que hagan esas personas, también vas a ganar y es como puedes llegar a recuperar tu inversión y a duplicarla en menor tiempo. También tengan completamente sus dudas. Luego, si te presionan para enviar dinero rápido, que es parte de lo que vimos, es como si las cosas se enfrían, ya van a costar más trabajo. Esto sucede en los negocios. O sea, en el momento hay que tomar una decisión, porque después se enfrían y ya las decisiones ya no son iguales. Entonces, también juegan mucho con eso. Otra de las cosas que me he encontrado es si te dicen que tienen información confidencial desde la Bolsa de Valores de Nueva York o de algún país. Cuando te dicen esto, te hacen creer que evidentemente ellos tienen algún acuerdo con algún broker de la Bolsa de Valores, de, no sé, no sé, de algún lado y que eso a ti te genera confianza. También es completamente irreal. Si te dicen que son el mejor fondo de inversión del mundo, Cifra te decía que era el mejor fondo de inversión del mundo. Decían, no hay nada. Ahora disentra que incluso se van a Dubái a hacer eventos. También cuando vean a gente, vean a estas empresas haciendo eventos en Dubái, solo porque ustedes crean que Dubái es, Dubái sí hay mucho dinero, pero no por eso no existen, no por eso no existen estafas, ¿no? Entonces, todos, igual todo es parte de un diseño en el sentido de que tú creas que porque están en Dubái te van a garantizar todos los rendimientos. Entonces, también tengan sus dudas cuando hagan eventos masivos en Dubái y que la gente, wow, y que ya metieron a muchísima gente de todo el mundo, que están operando en muchos países del mundo y que además son el mejor fondo de inversión, que nunca había existido un fondo de inversión como el que ahora ellos están diseñando, también no es algo que pueda ser tan real. Y aquí uso una de las partes importantes y como dice Dani, siempre cuestionas de cuál es el modelo de negocio para garantizar el rendimiento, de dónde viene ese dinero. Y entonces, aquí es donde tendrías la obligación de hacer tu propia investigación y te recomiendo que veas el material que tiene Dani en cómo hacer investigaciones desde la parte fundamental. Hay ciertos pasos, hay cierta información que debes de tener como para empezar a palomearla dentro de una lista, dentro de un checklist y que te acerque a que la inversión que hagas sea más segura y no con este tipo de estafas. Si nos regresamos a la anterior, a esta. Tú dices, sí, sí me están dando el dinero, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Cuál es el modelo de negocio que te está garantizando? ¿Están invirtiendo? ¿Están haciendo trading? Cifra decía que hacía trading. Cifra decía que tenía un pool de traders exitosos y que a través de eso era como ellos obtenían rendimientos y por eso es que te podían garantizar esos rendimientos a ti del 1% diario. Cuestiéndense de dónde viene ese, de cuál es el modelo de negocio, porque a su vez ellos tendrían que hacer una inversión. A su vez ellos tendrían que mover el dinero para que a ti te garanticen esos rendimientos. Pero al final de cuentas, nadie se cuestiona esto. Yo les aseguro que ellos son un esquema policy y no están haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, con esto me faltaba un punto y me parece que lo más importante, a partir de que yo conozco cripto, puedo determinar que para que tú inviertas no necesitas darle tu dinero a nadie. Simplemente, bueno, evidentemente al proyecto en el que estás, en el que vas a invertir, pero con nadie me refiero que no tienes que dárselo a un tercero, no tienes que dárselo a una persona, no tienes que dárselo a una plataforma, no tienes que dárselo a un fondo de inversión. Tú aquí, tú tienes el control de tus inversiones o de los proyectos en los cuales estés queriendo entrar y no tendrías que darle tu dinero a nadie. El hecho de que tú tengas el control, que incluso si de repente quieres salir porque el precio está haciendo lo contrario a lo que tú esperabas, entonces tú tienes el control de poder sacar ese dinero de forma inmediata, aún con pérdidas, pero por lo menos garantizas de que tú puedes hacerlo. Entonces, a diferencia de que, por ejemplo, la plataforma esta que les decía, que de repente ya la URL no funcionó, los mensajes no llegaban, entonces ahí sí no tienes el control, no sabes qué están haciendo ellos con ese dinero. Entonces, bueno, pues aquí tienen algunos tipos de estafas, seguramente deben de existir más. Y, bueno, ¿cuáles son los tips con los cuales ustedes puedan evitar esas estafas? Y, bueno, me pueden seguir en Twitter, que es donde más estoy interactuando, donde más genero contenido. Y, bueno, ahí me pueden seguir. Y, bueno, espero que les haya gustado, que les haya aportado valor, que hayan aprendido algo y que a su vez lo transmitan a otras personas que conozcan, que no están dentro de cripto y que se den el tiempo de revisar esto, que no vamos a garantizar que no entren a estafas. Lo que tratamos con todo esto es reducir las posibilidades de que vayan a meterse a una estafa y que antes incluso de siquiera hacer una inversión, aunque tú la creas segura, pues te documentes y que sepas dónde vas a meter tu dinero. Entonces es muy fácil, es muy fácil perder dinero. Entonces todo esto lo hacemos para que tengan cuidado. Entonces, bueno, pues no sé si tengan por ahí algún comentario o alguna duda adicional, algo que quieran aportar, es el momento, si no, pues podemos ir cerrando la sesión. Nada, 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 nada. Bueno, pues entonces, ah, bueno, ahí está Tekel escribiendo. Vamos a esperar a ver qué dice Tekel. Todo bien, gracias por la info, ¿no? De qué Tekel estamos acá ya teniendo presencia para hacer, para aportar a la gente que entra en cripto y que tenga más información y que reduzca las posibilidades de que pierdan dinero. Se pierde mucho dinero en las inversiones, se pierde mucho dinero, por supuesto, en las estafas. Entonces todo lo que, todo lo que aquí hacemos en Minimal Trading es tratar de ayudarles a que eso no suceda. A ver, esperamos, mensaje de Tekel. Lo mejor no es exactamente desconfiar, es tomar precauciones con las empresas y proyectos. Esto es salvaje, te quieren estafar por todos lados. Sí, sí, wow. Ahorita hablamos de las estafas fuera de, fuera de cripto, pero pues también dentro de cripto se cuecen aparte también. Entonces, sí, 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 sí. Pero, bueno, finalmente, como los decía, ¿no? Tú puedes ir a algo más seguro si te documentas. Entonces, de ahí la recomendación de que revisen el material que tiene Dani de cómo hacer análisis fundamental. Y es fundamental, valga la redundancia. O sea, no va a ser fundamental para ustedes y para todos y para todo el ecosistema de que tomemos nuestras precauciones tal como lo dice Tekel. Listo. Pues, entonces, me despido. Nos vemos la siguiente semana, miércoles a las 13 horas, tiempo del centro de México. Entonces, si de repente esto lo ves en repetición, pues, esa es la hora en que lo estamos programando. Y, bueno, si por ahí también tienen algún, algo, algún tema específico que quieran que lo desarrollemos, pues, aquí podemos desarrollarlo también. Listo. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estén. Y nos vemos la siguiente semana. A ver. Finalizar el stream.